Hola chicas, ¿cómo están? Este video lo voy a hacer en colaboración con mi amiga Fabi. Hola chicas, ¿cómo están? Ella hará un peinado súper romántico para complementarlo con el maquillaje. Les dejo el link de su canal en la cajita de descripción para que la visiten y se suscriban. Quédense hasta el final para ver y espero que les guste el video que hicimos juntas. Voy a empezar aplicando una prebase por toda la cara. Esta es de L'Oreal Lumi Magique, que es como un primer para antes de la base. Aplico con los dedos como un hipervidente. Ahora voy a aplicar la Super Stay de Maybelline. Una esponjita de látex, haciendo toquecitos por toda la cara, para que dé la cobertura que yo quiero y la textura que yo quiero en la piel. Aplícate corrector en todas las imperfecciones que tengas. Cuando lo hagas, difumínalo bien con tu dedo para que se tape todo. Eso que no quieres que se vea. Para las cejas voy a empezar con la paleta de neutros de 282 colores de Ghost of the Saint. Voy a usar este color marrón y un pincel angular. Y me voy a delinear bien las cejas y las voy a rellenar. Igualmente las delineo bien para que queden súper definidas. Con la misma paleta y un color marrón más oscuro. Pincel así que termine en punta como este. Este es el 09 de Costal Essence. Voy a aplicar ese marrón en el pliegue del ojo. El mismo pincel. Mientras la vas aplicando, ve iluminándola. Con una sombrita rosada satinada como esta. Esta es de color infalible de L'Oreal. En color 004 Forever Pink. Y un pincel difuminador. Yo voy a usar el 250 de Costal Essence. Voy a aplicar esta sombra por todo el párpado móvil. Evitando la parte exterior. Esta sombra es de vida porque tiene un acabado como satinado, medio brillante. Muy lindo, pero sutil al mismo tiempo. Aplico de la misma sombra rosada acá debajo del ojo. Y siguiendo con la paleta de neutros. Voy a usar este marrón oscuro que está acá arriba. Y con el pincel difuminador. Voy a aplicarlo en la esquina exterior del ojo. Con un pincel que termine en punta. Aplico la misma sombra marrón acá debajo del ojo. Hasta la mitad. Ahora con un lápiz delineador negro. Yo voy a usar el Scandal Eyes de Rimmel London. Me voy a delinear la parte exterior del ojo. Y también me delineo un poco. Acá abajo. Muy poquito. Y con el mismo pincel que apliqué en la sombra marrón. Voy a difuminar ese lápiz negro. Ahora con un blanco así como este. Y un pincel así que termine en punta. Este es el MAC 219. Aplícatela en el lagrimal del ojo. Para dar mucha luminosidad. Y aplico un poco de la misma. Acá del hueso de la ceja. Ahora sí rízate las pestañas. Y aplícate un rímel negro que le dé mucho volumen. Y que las alargue. Y yo voy a usar el Colossal de Maybelline. En look felina. Me encanta este rímel. Ahora me voy a aplicar unas lindas pestañas postizas. Estas son las 305 de Ardell. Ahora me voy a corregir las ojeras con el Rimmel London Wake Me Up. Este es mi corrector de ojeras favorito. Hasta el momento. En las mejillas voy a aplicar un rubor rosado. Este es de Rimmel London. C204 Pink Rose. Que me encanta. Me lo voy a aplicar con mi brocha de Eco Tours. Que es así bien grandota. Y difumina súper bien el rubor. Y con la misma prebase que usamos al principio del video. Me voy a aplicar un poquito. En los pomblos. Y en los labios me voy a aplicar un labial casi rojo tirando a rosado. Muy lindo. Este es de Maybelline Hydro Extreme en Sugar Rose. Lo aplico así en la mitad de los labios. Y lo difumino con los dedos. Y bueno chicas. Entonces el maquillaje final sería este. Es un maquillaje súper lindo. Fácil de hacer. Y muy romántico. Muy lindo. Perfecto para San Valentín. O para lo que quieran. Les mando un beso gigante. No se olviden de darle un like en el video. Otro like en la página de Facebook. Y obviamente suscribirse a mi canal. Que es muy fácil. Solo dando un click acá abajo. Les mando un beso enorme. Gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.